Grupo Gumbiander Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Lanzaba a vuelo, era uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ay que dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena y ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma ajena, te creí buena y ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No alzaba vuelo, era uraña, me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena Y ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma ajena, te creí buena